Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo perezo, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error La santidad por la gorda lo que tanto tiempo nos quedaste Otra oportunidad Si me das vida, otra oportunidad Te juro por la Virgen de la Macarena Que no la hago la malvastad Y si me dices que ahora debo cumplir la condena Tienes que saber qué es la muerte, esta pena de muerte, de pena Y si me dices que segundas partes nunca fueron buenas Es porque no has visto el otro día Tienes que saber qué es la muerte, esta pena de muerte, de pena Tienes que saber qué es la muerte, esta pena de muerte, de pena